Raví, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ni éste pecó ni sus padres. Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es día. En la noche nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ve, lávate en el estanque de Siloe. Tengo que hacer las obras de Siloe. Estaba de Siloe. Estaba de Siloe. Gracias por ver el video. 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 ¿Él es? No, se parece. Yo soy. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? El hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos. Y luego me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y pues recibí la vista. ¿Y dónde está ese hombre? No lo sé. ¿De qué manera recibiste la vista? Me puso lodo en los ojos y me lavé y ahora veo. Ese hombre no es de Dios, pues no guarda el día de reposo. ¿Cómo puede un pecador hacer estos milagros? ¿Qué nos dices tú, del que te abrió los ojos? ¿Qué es un profeta? Traed a sus padres. ¿Es este vuestro hijo el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Pero cómo es que él ve ahora? No sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? No lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. ¿Da la gloria a Dios? Pues sabemos que ese tal Jesús es pecador. Si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sí sé. Que yo era ciego y ahora veo. ¿Qué te hizo? ¿Cómo fue que te abrió los ojos? Ya os lo he dicho. ¿Y no me oísteis? ¿Lo queréis oír otra vez? ¿Queréis ser sus discípulos? Tú eres su discípulo. Nosotros somos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés. Pero éste no sabemos de dónde es. Pues eso es lo maravilloso. Que no sepáis de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a pecadores. Pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se había oído que nadie hubiera abierto los ojos de uno que naciera ciego. Si éste no viniera de Dios, no podría ser nada. ¿Eres tú quien nació en pecado y tratas de enseñarnos? ¿Quién es el Señor para que crea en Él? Ya le has visto a Él. Y es el que habla contigo. Señor, sí creo. Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Y aquellos que ven, sean cegados. ¿Somos nosotros también ciegos? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!